Madrena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón Ayúdame en su amor y en su voz que fuma, Madrena tiende el dolor de dios Tal vez haya en la infancia, su voz es donde la tomó ese tono oscuro en callejero O acaso aquel romance, que su honora, cuando se pone triste, recuerda el amor Madrena canta el tango como una voz de sombra, Madrena tiende el pena de cuando dios Tu canción tiene frío del último encuentro Tu canción se hace amarga en las altas memorias Yo no sé si vos es la flor de una pena Soño el amor de tus tangos, Madrena te siento más buena, más buena Tus ojos son oscuro, como en olvido, con labios amarrados, al amor Tu mano, dos palomas que sienten frío, tus venas tienen sangre de batallón Tus tangos son criaturas abandonadas, me cruzan sobre el salto en el callejón Cuando todas las puertas estén salgadas, tu padre los amo a tu señor Madrena canta el tango quebrada, Madrena tiene pena De cuando yo